¿Qué canal queremos ver en televisión? En ese sentido, primero justicia se encuentra en las diferentes casas, plazas, bocas de metro, denunciando a través de nuestro programa No Controles, la forma en que el gobierno pretende liquidar las libertades democráticas. Estamos denunciando también que en vez de controlarle la vida a los venezolanos, que controle el AMPA y la inseguridad que enluta cada día la familia de los venezolanos. Queremos que controle el desempleo. Miles de venezolanos se encuentran en este momento sin un empleo honroso y dignificado. Queremos que controle en este caso la proliferación de enfermedades epidemiológicas, como el dengue que está en este momento azotando a los caraqueños y a todos los venezolanos. Que controle también la corrupción amenazante y galopante que hay en las instituciones públicas y que es público y motorio a las diferentes denuncias que se han librado a través de los medios de comunicación. Estamos solicitándole también al presidente que deje de amenazar al movimiento estudiantil que dignamente ha ido a las diferentes tomas, las diferentes marchas, pacíficamente denunciando estos controles que amenazan cada día contra las garantías constitucionales y la igualdad de oportunidades para todos. Frente a esta situación de pobreza el gobierno se hace doblemente rico y con esta devaluación que hizo el pueblo se hace doblemente más pobre. Es por eso que estamos también invitando a que en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional nosotros tengamos un criterio más idóneo en los perfiles de la igualdad de oportunidades para todos. Necesitamos una ley contra el hambre que pueda en ese sentido amansar la necesidad que tiene el pueblo venezolano de tener una nutrición adecuada. Necesitamos que se hable de una ley para la producción nacional agropecuaria porque tenemos muchas, en este caso, tomas de tierras venezolanas que sirven para la agricultura y ninguna es trabajada porque el gobierno se ha encargado de expropiar. Queremos que usted, presidente, deje de amenazar a la gente con un vocabulario violento que lo que hace es diezmarnos y no tener paz para todos los venezolanos. Vamos a seguir primero justicia en las diferentes barriadas populares de nuestro sector porque ese pueblo que una vez eligió al presidente Hugo Chávez Fría hoy le da la espalda porque amor con hambre, con inseguridad y con desempleo no dura. En ese sentido también estamos invitando a convencer a la gente. Eso se hace en una manera de que cada día nosotros como vecinos, nosotros como amas de casas, en los mercados, en las bocas de los bloques, en las diferentes barriadas, podamos decirle a la gente basta ya. No controle y queremos un pueblo con libertad democrática y reivindicando la igualdad de oportunidades para todos. No controle, no controle, no controle, no controle, no controle. Gracias.